¡Muy buenas chicas, chicos! Soy JMI. Bienvenidos aquí a Gold Rush o la Fiebre del Oro. Estamos en el quinto día ya. Bueno, ha habido una actualización hoy. Estaba un poquito con miedo, por si acaso me la habían liado. Y no podíamos, no sé, y me hubiesen estropeado lo que es decir, el tema del modo historia que estoy haciendo. Pero no, al parecer dicen que han corregido un montón de errores, pero no sé, he estado leyendo y había más de 100 errores que dicen que han solucionado. Así que a ver si es verdad, ¿eh? Si han solucionado más de 100 errores, que las cosas van más fluidas y que todo va mejor, increíblemente bien. Bueno, son las 6 y cuarto de la mañana. Tenemos el depósito de la excavadora casi lleno. Y creo que es hora de hacer un poquito de dinerillo, ¿no? Sacar un poquito de oro e intentar, pues, no sé, comprar algunas cosas más para seguir montando nuestra... ¿Cómo llamarla? Nuestra máquina, nuestra primera máquina de limpieza profesional. Y creo que va a estar bastante, bastante bien. Vale, de hecho creo que me voy a mover con la excavadora. Y a vez de quedarme en este lado, me voy a ir al lado izquierdo. Digo, al lado derecho de la máquina de limpieza. No, se ven muy bien. No sé qué le han hecho, pero sí, han corregido algunas cosas. Algunos pequeños fallos. Vale, voy a esperar a que entren unas personas, un poquito más de personas aquí en el directo. Y ahí ya empezamos a darle caña. Mientras voy llevando la excavadora. Cristian, ¿qué pasa? Muy buenas. Edison, buenas. ¿Qué pasa? Al que hace directo a las horas de convoy. No sé, no entra en la presa, te lo he dicho. Saludo, JM, desde Puerto Rico. Un saludito, Mistake. Vale, chicos. Voy a tener que retirar esto de aquí para poder trabajar aquí. Marco, hola, ¿qué pasa? Sandy, muy buenas tardes. Vale, voy a empezar a trabajar donde está el foco, además. Paramos un momentito la excavadora. Bueno, Edison, dicen los creadores del juego, ha habido una actualización de 5 gigas. Y dicen que han solucionado un montón de problemas que había después de un año sin tener ningún tipo de actualización ni nada. Sorpresa. Una actualización sorpresa. Vale, quitamos esto de aquí. Pillamos esto. Lo ponemos aquí. Y... Recogemos este cable. ¿Hacer directo todos los días? Intento que sí. Intento que todos los días hacer un directo. Yo no fui al convoy. Tengo un concurso ahora. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, Edison. Que se te dé bien el cursillo. Vale, tiro esto aquí. Voy a preparar para trabajar desde aquí. Y a ver qué tal. No, no lo he visto todavía, Edison. No lo he visto, no he tenido tiempo. Ya te digo, he llegado a casa y... Nada. Básicamente me he metido aquí al lío. Vale, a ver la distancia. Vale, ahí es perfecto. Pues nada, chicos. Vamos a empezar a trabajar hoy. Y intentar darle bastante caña aquí al tema. Vale. Dicen que han arreglado los bugs. Pues me acabo de quedar bugueado a la salida. A la salida de la excavadora me he quedado bugueado. Y decían que lo habían solucionado. Vale, ya tenemos agua. Electricidad. Ya está trabajando. El cubo está vacío. Estamos preparados. Vamos a por ello. Firekosh. Un saludito. Se supone que hoy es buen día. Hace 18 grados y medio. Para sacar bastante tierra. Que le pongan el MP al juego a aquellos malditos. Deberían. Deberían. Pero no. No se lo han puesto. Vamos. Me he leído todo lo que han hecho. Y sí. Han solucionado un montón de problemas. Pero. De multiplayer no han dicho nada. Cerbero. ¿Qué pasa? Bueno. Han dicho que ahora la producción va a ser mucho más rápida. Rápida. Mirad. El cubo se ha llenado el 99 ya. No puede ser tan rápido. Si solamente le he metido dos palas. What the fuck? Algo pasa. Algo pasa, chicos. No está haciendo limpieza. Le falta agua. Ah, claro. Es verdad. Que le puse la manguera de agua aquí a esto para hacer la limpieza. Se lo quitamos. Mirad. ¿Veis? El agua desaparece de ahí. Vale. Esto ha sido fallo mío. Ha sido fallo mío. No me acordé que hice una limpieza ayer y... Ha sido fallo. Vale, ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Haston, tenemos un problema. A ver, Sir Houston dice Haston. ¿Cómo ha dicho Haston? Claro, ya decía yo, digo yo, oye, digo, ¿qué es lo que le pasa? Digo, que no está aquí cargando. Vamos a trabajar bastante bien aquí hoy. Y, además, con el tema de la luz y todo del día, que son las 7 de la mañana, yo creo que vamos a tener combustible hasta las 4 de la tarde. O así, en la excavadora. Houston, tenemos un problema. Ahí, 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 ahí. Ahora lo has escrito bien. Así me gusta a mí, que me vayas dando ahí unos bits mientras vas escribiendo ahí lo mismo todas las veces. Para ver si pillamos aquí un buen bocado. Y otra cosita, a ver si la cámara no se queda pillada. Últimamente la cámara está muy loca. Vale, el cubo ya está al 20%. Se queda un poco por los lados. ¿Cómo que se queda un poco por los lados? Cuando muevo la pala o el tema de la máquina de lavado. La del lavado es así, ¿eh? La roca grande las tira allí y por aquí salen las pequeñas que no contienen oro. Sale el material lavado. Vale, no he mordido nada ahí. Volvemos a abrir y mordemos bien. Vaya boquete que has dejado desnivelado. No te preocupes, ¿eh? Ya lo arreglaremos. Ya veréis cuando estemos en el día 30, día 40 o así, ya tenga las máquinas grandes. Lo vais a flipar. Estos son mis últimos bits. Mañana cuando cobre compro más. Joder, madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿Te pidas ahora el cursillo ya? Hola. Vaya hostión que acaba de pegar la pala. Edison, que si te vas para el curso ya. O te vas dentro de una hora. Pues nada, Edison que no contesta. Bueno, pues me lo he puesto como un objetivo personal, ¿eh? Me lo puse en la primera serie. Y yo creo que en esta la voy a liar bastante. Vaciar toda la tierra de mínimo una concesión. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Trabajando bien y con maquinaria, se puede hacer. Tranquilo que estoy leyendo. Ah, vale, 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 vale. Que estoy lento. Ah, que estás lento. Había leído yo ahí que estaban leyendo. Digo, lo mismo estás leyendo lo del curso o algo. Vale, estoy arrebañando bastante bien por aquí. Yo creo que la máquina de lavado, el próximo día, si no tengo la grande, la vamos a tener que mover de sitio. Por cierto, han dicho que han solucionado también las luces de la excavadora. No sé, parece que alumbran un poquito más, pero tampoco... Tampoco veo yo que sean demasiado. Vale, este cubo ya está al 57%. El 57% Como siga quitándole tierra Cerca de donde está La máquina de lavado Al final se cae Que le he quitado de la rueda ¿De qué trata Gold Rush? No sé si has visto la serie de la fiebre del oro Pues es eso, sacar oro Estamos en la minería Directamente tienes que utilizar un montón de máquinas Es la primera vez que lo veo Pues te recomiendo que veas la serie De la fiebre del oro Además este juego es certificado De la serie De hecho las concesiones son Bueno esta de Arnold No sé si es en la vida real Pero hay una que sí La de Riverton Está aquí Luego las máquinas y todo eso Se manejan muy bien ¿Cuántos días tardan más o menos en completar? ¿En completarla el qué? Para completar el juego Completo te puedes tirar aquí Más de 300 días A dos horas el día La serie dices No te puedo decir No te puedo decir Es muchísimo Hoy va a traer Eurotrall Lo que pasa que ¿Sabéis qué pasa? Que ha salido la actualización esta nueva Y he dicho Voy a probar a ver Si no me la han liado Parece que no eh Parece que va bien Vale El cubo está al 88% Vale Esa mordida la ha costado un poquito ¿Eh? 92% No sé Me he venido a trabajar aquí Un poquito alejado de la máquina De la máquina grande La principal que vamos a tener en un futuro Para ir quitando pues un poquito del final Hubiera sido lindo que Perdieras todo otra vez Buah Me pasa eso Me pego ya un tiro Te lo juro Edison He entrado con miedo He entrado con miedo He entrado con miedo Cuando he visto la actualización De 5 gigas He dicho Uff Digo ya está Digo se ha liado Vale Está al 100% Paro la máquina Quito las luces Vale Vale Quitamos el primer cubo De material Que por cierto chicos Hoy Esperad Antes de continuar Voy a hacer una cosita Voy a apagar aquí Apago la bomba Un segundito Antes de continuar Voy a traerme la máquina De magnetita Que tengo aquí Y os voy a decir Por qué motivo Porque no estoy sacando la magnetita Y la magnetita La apagan bastante bien Vamos a ponerlo aquí Vale La vamos a poner Justamente Pues aquí Ahí Vale Podemos Volver al tema Del trabajo Para ver si podemos Pues no sé Sacar al menos Tres cubos Hay una manera De conseguir Las máquinas Un poquito más rápida Una pregunta ¿Por qué Me chasis Del discord? Eso Hubo un baneo De 200 personas Ya lo he explicado Muchas veces En varios directos Bueno Te lo explico Rápidamente El baneo Se produjo Por varios trolls Que hay en la empresa Y al final Pues se hizo Una limpieza general De De muchas personas Que están volviendo A entrar en la empresa Lo que pasa Que ahora se necesita Lo que es La verificación Por móvil Tienes que hablar Con Edelford Con Edelford Y directamente Pues ya Se soluciona Ya te digo Piruleta Es Un problema Que tuvimos Pusimos Una regla Básica Y es Si alguien Viene a trolear Viene a joder O viene a romper La empresa No ve las reglas No hace las reglas Directamente Pues hacemos Limpieza general Y buscamos Un medio Un medio De seguridad Y el medio De seguridad Bueno pues va a ser La certificación Por el móvil Y el que la lié Pues se va Ya no entra Que tú a lo mejor No has hecho nada Piruleta Hay 200 personas Están empezando A entrar ya De nuevo Llevan ya No sé Me parece que son 20 las que han entrado Pero poquito a poco Porque nos tenemos Que asegurar Que no son troll Y básicamente Es eso Erwin Buenas tardes ¿Qué pasa? Vale Se ha quedado El brazo ahí Uff He tenido que tirar El material ¿Eh? A ver si no me caigo Lo voy a empezar A morder aquí Muy cerquita Blon Bienvenido Sergio Saludos desde Paraguay Un saludito Es la primera vez Que te veo Gracias por los vídeos De siempre Muchas gracias a vosotros Que sois los que seguís El canal De hecho sigo diciendo No sé por qué No viene más gente De YouTube A Twitch A ver los directos aquí No tengo ni idea Ya lo he avisado Varias veces ¿Qué tal? Bueno pues aquí Con la tierra A ver si conseguimos Sacar No sé Un par de kilos De oro Que era el objetivo De ayer Y al final Pues Se echó un poquito Por tierra Me parece que he mordido Muy poquito La tierra ¿Ah no? Bueno Un 40 o 50% Avisa A ver Un momentito Avisa Y del Twitch En la descripción De YouTube Tengo en la descripción De los vídeos Lo de Twitch Además lo tengo puesto Directos a las 8 Yo creo que es porque No se molestan En buscar el enlace No, no, no Ni miran la descripción De los vídeos Ya te lo garantizo yo Pero bueno Ya se darán cuenta Ya vendrán por aquí Algún día Se ha roto la tierra Tengo que tener cuidado Porque los dientes De la excavadora Se pueden partir No, la verdad es que La descripción De los vídeos No la suele mover Casi nadie No se Alguna vez En algún vídeo Así Echas un vistazo Poner descripción En los vídeos Tú A ver Pero tú no ves Que la descripción Que tengo yo Están todos los enlaces Y todo en la parte de abajo Poner los comentarios Y que le den like Para que quede primero Bueno Para que quede primero Lo tengo fácil Lo puedo fijar Para eso soy el 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 creador del canal Vale Este va al 43% Y hemos sacado 346 gramos Nada Yo creo que cuando empiecen A ver en el canal secundario Los directos Tal y tal Ya se empezarán A pasar por aquí Dazón Buenas ¿Qué pasa? ¿Esto de la excavadora ¿La estoy manejando? Todas las teclas Están juntas No están separadas Cuaco Bienvenido al canal Vamos Que hoy parece Que es un buen día De producción No me gusta Ni un pelo Cuando pega esos golpes ¿Sabéis que se pueden romper Los manguitos Hidráulicos Y todo Es una movida Vamos despacito ahí Despacito No sé Hace 18 grados Y Y le cuesta ¿Eh? Bienvenido al canal Bienvenido al canal Venga chicos, que veo el chat muy parado Aprovechar ahora Que como luego seamos mil personas Algún día Lo vais a flipar, que luego para contestar El comentario será muy complicado De hecho, para esta tarde Tengo lectura obligatoria El último vídeo que subí del Eurotrack Que pregunté si querían que continuara con la serie o no Directamente Tengo 200 mensajes Los tengo que leer todos Así que cuando finalice esto Me tengo que liar y a darle caña Vale, me encanta como va lo que es El tema de la excavadora Va genial Vamos a ver como va el tema del combustible Uff Si se ha comido casi todo el combustible He empezado a las 6 y cuarto de la mañana Con el depósito casi lleno Son las 11 y 20 Y ya no tiene combustible Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos, chicos Que el chas ha muerto, ¿no? Bueno, mirad Si veis aquí en esta vista, en el brazo Veréis un manguito ahí de color rojo Ese manguito puede reventar, ¿eh? Puede fallar Se puede romper y... Sería una liada bastante, bastante grande Vale, está al 90% Parece que pepitas no salen, ¿eh? Ahora 346 gramos Y no veo que salgan pepitas Vale, esto está al 96% Yo creo que con un cazo Bastante bien cargado Vale, apagamos aquí Quitamos esto Y vamos a proceder a hacer la limpieza De estos dos cubos Vamos a ver Necesito La manguera de agua Vale, que esta va Justamente Aquí Y ahora Necesito un cable de luz Tenemos este Lo pongo aquí Voy a quitar los focos Que me están estorbando Seguramente los venda, ¿vale? Pues no sé Pues no sé qué ha pasado con el chat Si se ha averiado O no estáis escribiendo Pero No, no se mueve desde hace 5 minutos Bueno, JM Un saludo desde Sonora, México Un saludito Vamos a ver Le damos Necesito Dos cubos vacíos Vale, esta máquina Lo que hace es separar La magnetita Pillamos esto aquí Ahí Vale, lo echamos ahí ¿Por qué no lo está procesando? ¿Por qué no está procesando el material? Vale, ya sé por qué no lo está procesando Se ha quedado sin combustible esto Ya decía yo A ver, ¿estás encendido o estás apagado? Ahora Vale, menos mal Ya me había asustado Digo yo Guau, ya se ha liado Vale, esto es Oro Que voy a necesitar Otro cubo Vale Y esto es Lo que hemos sacado De la limpiadora Vale Ya hemos sacado 1% magnetita Vale Vale Este está al 100% Lo dejamos ahí Y este aquí Oye, no estamos sacando nada de magnetita 2% De magnetita Nada más A ver El cubo Que se ha quedado ahí pillado El chat De tweet Hay veces que se cae Ya No sé Ha habido un rato Que se ha quedado ahí parado 100% Y no sabía que pasaba Vale Ponemos esto aquí Ponemos el agua Vale 32% Creo que lo puedo echar 77% Y este cuando esté al 50% ¿Qué es la magnetita? Es la arena negra Que está con el oro Eso también se puede vender No me preguntes Para qué se utiliza A día de hoy Porque no tengo ni idea Para qué se utiliza Pero sí Sí se vende Vale Medio kilo De momento JM ¿Para cuándo crees Que vas a tener La planta de lavado Mejorada? Es decir La que montas Pieza a pieza Bueno Ya está casi Medio montado Tengo las rampas Tengo el tronel Tenemos todas las rampas Nos faltaría La limpiadora Nada más Vale Estamos sacando Lo último de oro Aquí 600 gramos No sé La magnetita Tiene que haber algo Para sacarlo mejor Porque esto no No Un 3% Nada más Me parece Muy muy poco Vale Esto ya está Pues la apagamos Apago aquí Vale Rellenamos esto Al 100% Y esto igual Vale Vale chicos Pues nos vamos Vamos a coger El todoterreno Y nos vamos a ir Directamente De hecho Aquí tenía una cosa Que tenía que vender Aquí Esta rejilla La tengo que vender ¿Qué le pasa A las luces? Ah vale Que se ven amarillas Las luces Bueno Esperar 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 No me fastidies Que tenemos otra batería Jodida Ahora el filtro En serio En serio En serio chicos Ahora tengo que ir corriendo Guau 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 En serio No fastidies Mira Estoy de la camioneta Hasta las narices Tío Os lo juro Me tengo que ir corriendo Otra vez Hasta el pueblo A comprar Un maldito filtro Menos mal Que me llevo el oro Y por lo menos Voy a trabajar Si Una nueva Ya te digo yo Edison Puede ser Que no te den Mucha magnetita Porque en la zona En la que estás Excavando No haya mucha Puede ser Puede ser Porque aquí Hay sitios Que tiene más oro Sitios que hay menos Para eso Está la máquina De prospección Pero es que La máquina De prospección Vale mucha pasta Y alquilarla También vale Un pico Cada día saldrá Algo nuevo Para la furgoneta No sé Ayer Tuve que ir a por una batería Y hoy Tengo que ir a por un filtro Pues ya ves Te vas a tener que comprar Todas las piezas De la camioneta Si A este paso si Por cierto La magnetita Se vende aquí Vale Justamente aquí Llegas aquí Lo pones aquí Y lo vendes Coge una pieza De cada cosa Para el motor No Voy a tener que coger Un par de ellas Lo han mejorado Mucho ¿No crees? Sí El juego Está muy Muy mejorado Compra piezas Para la camioneta Que te deja tirado Sí Tengo que comprar Esto es un fastidio Porque te lo hacen Yo creo que esto Está mala leche Para que te peguen La carrera Que te digan Oye Pégate una Una vueltecita Hasta allí JM una pregunta Pues no te podría decir Está el de regreso al futuro De Batman Eh Coches de más películas No sé Ahora mismo Ahora mismo no caigo Pero sí Puede que esté Drigain Un saludito ¿Qué pasa? Bueno pues nada Vamos a ir corriendo Porque no tengo otra cosa No puedo venir con la excavadora La excavadora es mucho más lenta Bueno y de hecho La excavadora creo que no se puede sacar Del terreno Vale Voy a pillar la vía del tren Voy a ir a vender el oro Bueno a vender Voy a ir a A Que el herrero Vaya fundiendo el oro No todo eh Solamente una pequeña parte Vamos un poquito más Está saliendo juegos muy raros Simuladores muy muy raros He visto esta tarde Que Un simulador de De carpintería Y me he quedado así Como mirando Y diciendo yo Wow Pero no sé Cada día salen cosas nuevas Vale Mil Dos mil Pues sí Fundimos esto Me quedan Sesenta y seis ahí Me lo llevo Y me quedan Cuatrocientos cincuenta y ocho Espero que el filtro Cueste eso Como el filtro no cueste eso No sé Voy a tener que venir aquí A vender un poco Un poco de polvo Un poco de polvo De oro Hay que matizar un poquito Lo que acabo de decir Vale Vale Vamos a ver Un momentito Salir de aquí Los filtros Estaban aquí ¿Veis? Las baterías están aquí Los filtros El filtro de la camioneta Filtro de combustible Vale Vale Pillamos esto Pues nada chicos Hasta la concesión Corriendo No hay otra cosa que hacer No, 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 no El filtro ha costado ¿Cuánto ha costado el filtro? ¿Ciento veinte o así? ¿Ciento veinte? ¿Ciento veinte? No me he fijado No me he fijado Cuánto ha costado Pues esta tarde Viendo el episodio Que han echado De la fiebre del oro Me he quedado alucinado Resulta que el chaval El jovencillo Se ha cruzado Lo que es Bueno Ha salido de la concesión Se ha ido dos kilómetros y medio Ha cruzado el río Bueno Ha dado una tierra Sacaba unas pepitas Pero pepitas de oro Grandes Y mucho 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 beneficio En una limpieza Vale Esos parones son normales ¿Eh? Por cierto Ya aquí somos Mil ciento setenta y cuatro seguidores Me acabo de dar cuenta ¿No? No me había dado cuenta Y en YouTube Estamos a cien Para llegar a los Trescientos Trescientos Noventa y tres mil Bueno Y el canal secundario Que tiene ya unos Cuatro mil Cuatro mil personas Tiene el canal secundario Ya No sé Tenía que haber un atajo Para ir corriendo a pie Para poder llegar antes Otra cosita Otra cosita Ahora cuando vaya al banco Hay que echar un vistazo A ver cuánto me queda de pagar Del préstamo Que el préstamo También me está matando Me está quitando Mucho dinero Son Cuatro Seis mil Dólares Cada Cada noche A las doce de la noche Pasan el préstamo Y Y te funde Te funde Lo que tienes Económicamente Vale Vale creo que El tema del chat Ya se ha vuelto a quedar tonto No parece que sí Que funciona Yo tengo el mafia 1 En Steam Y no te recomiendo Que lo subas No No lo voy a subir Por cierto He grabado el mafia 3 Lo he ido a subir Y me ha salto a copy Entonces No lo voy a subir No sé por qué motivo Soy el único Que lo ha subido Y le ha salto a copy Vale Eso ahí Ahí Vale Esto aquí No Algo Algo pasa Otro estropeado El que acabo de traer Estropeado Aquí hay un problema Con el combustible O algo Vale Está averiado La camioneta A ver un momentito Espérate Que se ha estropeado La puerta Me está diciendo No sé qué le pasa No sé qué le pasa A esta camioneta Me está volviendo loco Ese filtro Le he traído nuevo Se tiene que haber Suciado ahora Al meterlo En las estadísticas De YouTube Cuando Cuanto Crecer por día ¿Cómo que las estadísticas? ¿Que cuánto crece Por día El canal O qué? Sí, sí, sí Está para tirarla A ver Si yo le Ahora me salta La batería También Es serio Tío Esto me está vacilando Me está vacilando La camioneta Tío Me está vacilando Me estoy quedando Loco Me estoy quedando Totalmente Loco Es decir Que la camioneta Es para tirarla Tomás por culo ¿No? A ver ¿Cuánto combustible? Claro Es que si no arranca No puedo saber El combustible que tiene Quitamos el freno De mano A ver Es que no puede ser No puede ser Que se abríe ¿Tendrá combustible La camioneta? No Sí Combustible Tiene que tener Lo que Por qué motivo Vamos a ver Si yo he traído Un filtro nuevo Lo he instalado Es un filtro De combustible ¿Vale? Si yo traigo Un filtro de combustible Se lo instalo Y me lo marca De que se ha estropeado Significa que tiene que tener Algo Suciedad En el Tema De 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 Vale ¿Y este chisme Para qué sirve? A ver Palanca Ya me ingresa Park Annaliz Inspeccionar Pero no inspecciona nada Me estoy cabreando Con la Con la furgoneta Esta Esto es un rollo Compraste la batería Ayer Sí No se puede estropear Tan rápido Vale Tenemos la batería Y el filtro Fuera Vale Yo no puedo quitar Nada más El filtro del aire No se puede tocar El tema de los líquidos No se puede tocar aquí No se si podremos analizar El tema del combustible No La batería me dice Que está bien Mirad La batería me está diciendo Que está bien Que no está mal Pongo la batería Atornillamos Vale Vale Y esto se supone Que ya está No se No se tío No lo entiendo No lo entiendo Que es lo que quiere Que le haga A ver chicos Limpia el filtro En el río No Eso no creo Que funcione Vamos Lo voy a probar Porque Viendo Viendo como es este juego No te voy a decir que no Pero que la batería No tiene por qué irse De hecho La batería me dice Que está bien Pero no No sé No No se puede hacer nada Si lo tiro ahí No pasa nada Cambio el filtro de la excavadora A ver si va El filtro de la excavadora Es diferente Es más grande No, no Pero es que No sé Hay que hacerle algo Tío Con el destornillo No se le puede hacer nada Con la planca tampoco Con la llave tampoco Vale Aquí me está dando Vale Pero es ese filtro Que está ahí abajo Con la llave No se puede tocar En ningún sitio No sé Me estoy quedando loco Porque la batería La he sacado La he puesto Y me la sigue marcando En rojo Con esto No se puede hacer nada Porque esto es para ruedas Pues chicos Voy a dejar aquí la Vale Voy a hacer eso Que me acabas de decir No, no Pero me la marca Vereada Vale La vamos a restaurar Vale Me voy a llevar Uno de los dos filtros De hecho Se ha quedado aquí La rejilla Bueno Lo voy a dejar aquí Y luego lo recojo Vale Dejo esto aquí Venga Luego lo recojo No entiendo Tío Esto es un Coñazo Porque dependemos De la camioneta Es que Dependo para todo Dependo para llevar El bidón de combustible Para todo Sí, sí La batería La cambié ayer Mira la batería Me dice que está bien Es que me está diciendo Que está bien No sale No sale De que esté mal No será algún cable De estos No A ver Pues si la batería Está bien Si, no, no, no La voy a mandar a la puñeta Desde luego ¿Puede ser eso Por las luces De color Vamos a ver Yo ayer dejé La furgoneta Con las luces apagadas Y sí Parecía que las tenía Encendidas Cuando he llegado Pero de todas maneras El filtro de Vamos a ir Vamos a ir al pueblo Vamos a ir al pueblo Y vamos a por el lingote No tengo ni idea Tío Pero esto son cosas Que Sí, vale Es simulador Lo que quieras Pero, joder No se puede averiar Veinte veces En un día Y ayer os digo Que la furgoneta La dejé apagada Igual sigue diciendo Que está dañado Sácalo No sé De qué lo he sacado Le he quitado todo El filtro La batería No puedes comprarte otra No No, no, no Tienes que Tienes que Estar con esta Oscar Bienvenido al canal Tienes que estar Con esta camioneta Hasta Hasta el final De los días Me fastidia Pero ¿Qué queréis que os diga? Los simuladores Muchas veces Son así Son un poquito que Por darle más realismo Al final La lía Alquila un vehículo De sustitución Como una pequeña Escavadora o algo Ya, no se puede sacar De la concesión Las excavadoras Lo mismo la batería Al ponerla En su sitio El motor Está bugeado No te puedo decir Ya es que No te puedo decir Buenos días GT GT Ricardo Otra vez caminando Por Por no comprar algo No Estoy caminando Porque la camioneta Me está dando Un montón de problemas Problemas de filtro He venido a la ciudad He comprado un filtro Se lo he puesto Y me dice que el filtro Está mal Entonces aquí Algo Raro hay No sé Es que si hubiera un mecánico Hubiera alguien Y le dices Oye pues mira Arreglala tú Un mecánico Es que no No la hay Vale Vamos a por el lincote Porque necesito el dinero Es penoso Os lo juro Y os lo garantizo Que esto es un poco penoso Te seguí en Youtube Desde hace mucho tiempo Pero Esto Me lo he descargado hoy El Gold Rush Pues lo vas a disfrutar Porque Con los fallos de la camioneta Vas a hacer viajes Pero vamos Yo creo que es un bug Yo también eh Estoy pensando que es un bug Vale Salimos de aquí Nos llevamos este lingote 18 onzas Es lo máximo que puedo fundir A día de hoy A ver si más adelante Puedo fundir lingotes Un poquito más grandes Yo recuerdo haber fundido Lingotes de 40 o 50 onzas Ya sabes que toca ¿No? Compralo del proveedor De materiales A ver si sale rentable Pues si A este paso Si lo voy a tener que comprar Y la parcela de Arno Es la más cercana Si Se supone que si Vale Les dejamos aquí el oro Lo vendemos 21.000 Y los préstamos Me quedan por devolver Mirad ¿Veis? Me queda todavía Por devolver 8.000 Es que es flipante Lo que te cobran De préstamos Voy a abonar El préstamo Y me Bueno No Si es que me da igual Ya queda 21% de interés He llegado a pagar Hasta un 89% De interés Por el préstamo Vale Vamos a comprar Una batería Vale Compramos una batería Solamente me voy a llevar Una cosa Así que me llevo La batería No puedo No puedo comprar El filtro Sal y vuelve a entrar No voy a intentar A poner la batería De todas maneras La batería No me viene mal Dejarla allí Pero lo del filtro Si lo del filtro Me está rayando Porque he comprado Uno nuevo Y me le marca Como averiado Entonces Cuidado Hola Muy buenas tardes A todos Un saludo Un saludito Tremendo Pues nada A correr 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 Hasta llegar allí Es que no puedo Hacer otra cosa Chicos Si hubiera un atajo O algo Para llegar antes Lo cogería Pero es que creo Que no existe ¿Cuánto vale El proveedor De materiales? 20.000 Pero no puedo Gastarme los 21 Que tengo Porque tengo que comprar Bueno Tengo que pagar El préstamo También Creo que Todo lo que hay allí Vale 20.000 O así Lo que hay en el Tema del ordenador Ahora otro viaje No De momento vamos a instalar La batería Y a ver que pasa Si veo que no funciona Pues Mira Que le den por saco Y seguimos con cavación Y Y ya llegaré Ya algún día Solucionaré esto Si bueno Es que ahí está la cosa Tengo que hacer otro viaje Para el filtro Pero De momento Vamos a probar la batería ¿Te imaginas Que ahora le ponen La batería Y se estropea también? Pues Entonces Es bugueada Pero de las grandes Si Podrían poner Un coche de sustitución O El viaje rápido El viaje rápido Porque creo que El viaje rápido Está desactivado Que no No se puede hacer En este juego Bueno Ahora probaré Porque como se pueda Porque Si me ha parecido Leer algo En la actualización De hoy De 5 gigas Si me ha parecido Leer algo De que Puedes hacer Algo de viaje rápido Pero No sé Antes no No podría Pero si te falta Por pagar Del préstamo Unos 8000 Y pico ¿Por qué no compras El proveedor? Sacas oro Ya pero No sé yo Son las 5 Bueno las 6 No es tan tarde Ya veré Vale Quitamos esta Que no está mal Me la marca bien Y ponemos esta Vale Vale chicos Es la batería Vale Es la batería Esta batería Está mal Vale La tiramos ahí A ver Hemos solucionado Los bugueos Con las escaleras Ya veo Vale Esto lo vendemos Nos dan 21 Esa batería Estaba mal Algo le ha pasado La batería Vamos a ir a por un filtro Si No Pero porque le falta El filtro Ten en cuenta Que le he quitado El filtro De combustible El problema Ahora es el filtro Ya El filtro Ahora tengo aquí Que se supone Que está dañado Voy a probarlo Voy a poner Voy a intentar arrancar Si no arranca Quito el filtro Lo tiro Y Y vamos a por el proveedor Vale Me sigue diciendo Que está averiada Nada Nada No arranca Vale Vamos a cerrar aquí Un momentito Que no le entre agua Que puede haber sido Lo que ha Lo que ha ensuciado El filtro La segunda vez El filtro nuevo Que he traído Vale Tienda de equipamiento Filtro de combustible A ver Otra vez Te has quedado Sin filtro de combustible Compra un filtro O tres No tendrías que venir aquí La próxima vez Eh Otra vez Te has quedado sin Vale Creo que es porque Me he quedado sin combustible Y por eso Se ha ensuciado Vale Vamos a comprar uno Vale Y ahora se supone Que el filtro Me le dan En el almacén Aquel La pena Magnetita Vale El filtro O está aquí Aquí no se ve Tiene que estar allí Pues no A ver si me lo van a entregar A las doce de la noche Como no está aquí Chicos Me parece a mi Que tenemos Un pequeño problema Hasta las doce de la noche No me lo van a entregar No Vale Necesito sacar Eh No Tengo que vender Los sesenta y seis gramos Que tengo ahí Entregan al día siguiente Si Eso es lo que parece Normalmente aquí Las entregas Se suelen hacer A las doce de la noche El tema del combustible Cuando lo pides Es a las doce de la noche Eh Los cobros Son a las doce de la noche Como Amazon A ver Eh No lo ha permitido Twitch Coge todo el oro Que puedas Para tener Para no tener Que dar Dos viajes No Dos viajes No tenemos que dar Solamente uno Tengo sesenta y seis gramos Y mil Más o menos Me llega para pagar El El día Del préstamo No, sí, no Ejercicio estoy haciendo De lujo Ya os digo Pero vamos Por cierto Grúa Bienvenido Que no te he dicho nada Hace un par de minutitos Eso es lo que necesito Yo ahora mismo Una grúa Para que me lleve Aquí El La camioneta Hasta el Puñetero taller Este Bueno El almacén Menuda forma De hacer ejercicio En este juego Al principio Los brazos Con la pala Y a esta altura Las piernas Claro Tiene que ir ahí Para ponerse Cuadrado Vamos No lo entiendo Es que no entiendo Por qué motivo Roba un coche De esos que están aparcados Si pudiera Si pudiera No lo iba a hacer Al tipo Tipos GTA V Vale Vamos directamente Al almacén Pues me he gastado 20.000 Que sí Que en un futuro Me puede servir Me puede valer Para llevar las cosas Del almacén Pero Hemos gastado 20.000 Que ya veremos Espera No Al almacén No tío Voy a A la herrería Está lloviendo Sí Bueno Chispeando Le pueden mandar A los desarrolladores Del juego Sugerencias Como El coche De sustitución Etcétera Yo si les mandara Algo A los creadores Del juego No les iba a poner Muy bien Por la que me liaron En la primera serie Que hice Menuda paliza Me pegué a acabar Para que A costa de una actualización Perder todo lo que hice Vale Vale Vamos a hacer Todo esto Me cobran 200 Vale chicos 15 minutitos Voy a beber Un poquito de agua 15 minutitos Son las 7 y 1 minuto Pues hay 16 Tenemos el lingote Hola mundo ¿Qué pasa? Investiga la zona Tiene pinta de haber algo Si es que aquí no podemos Coger nada Está esta moto Que está muy guapa Pero es que No podemos No podemos cogerla Y no No hay nada No se puede coger las cosas De hecho Este coche El coche No se puede coger Bueno Ni siquiera tiene motor Vale Van 8 minutillos Nos han puesto un banco aquí Para que nos sentemos Y esperemos A que se funda aquí El lingote Vale Falta todavía Unos minutillos Que otra cosa También aquí en el herrero Tenemos que actualizar esto Por ejemplo El tiempo Son 30 30 Es que es mucho Tío Compra el quemador pequeño Con 30 kilos De magnetita Flipalo Vale Aquí se puede vender La magnetita También Vale Todavía nos faltan Un par de minutillos Eso parece Como un taller Lo detrás De la moto Mira a ver Si es No Tiene una puerta Cerrada Tío No te puedo No te puedo decir Si será un taller De aquí del herrero Vale Ya tenemos el lingote Son 2,1 2 onzas 1,1 Y a ver que tal Basil Buenas noches Que tal En este juego Estás solo Si No tiene multiplayer El corbé A 409 Bestial Si Pilla bastante Pero con la Creo que fue Con la configuración De la caja de cambios Sería bueno Multiplayer Para el juego Si Pero muy Muy bueno A ver Vender lingotes 2500 Me queda un pelín justo De pasta Claro Porque préstamos Teniendo uno activo No me dan más Vale Y es que el precio Del oro Ha caído Tío También Vale Nos vamos Bueno Vamos a por el filtro Y nos vamos A ver si me voy Sin el filtro No se No creo Que te respondan A ver Necesitamos Un filtro Vale Tenemos el filtro De combustible Y luego Este otro filtro De combustible Pero que no se Si este es para Las excavadoras Vámonos Yo también los veo Baja muy rápido La temperatura Si Bueno Tener en cuenta Que realmente El juego Está ambientado En Alaska Alaska Por las noches Hace mucho Mucho frío De hecho Estáis viendo La serie De La fiebre del oro La estáis viendo Y están Camiseta corta Y empieza a hacer De tarde Y ya los ves Con manga larga JM No has cogido El filtro Tienes razón Tienes mucha razón Me lo he dejado Ay madre mía Liadas Liadas Chicos Suele pasar Estoy pensando En arreglar Ya la furgoneta Es que Vamos a ver Mi objetivo No es reparar La furgoneta Mi objetivo Es sacar oro Una producción De oro Y lo único Que hago Es reparar La puñetera Furgoneta Esta No le he cogido Pero me la ha cobrado O no le he pagado No No le he pagado Vámonos Ahora sí Parece que estás Haciendo directo Del carme chani Pues Madre mía Si tuviera El taller Del carme chani Ya te digo yo Que no se quedaría tirada Así como así La furgoneta Y antes de darle El contacto Sopa La fuga ¿Cómo? ¿Qué significa Sopa? Que le eche Que le eche gasoil Que le eche combustible Ya Pero ¿Cómo llevo El tanque de combustible? Bueno ¿Puedo llevarlo en garrafas? Sí Tienes razón Tienes razón Le puedo meter Una garrafita De gasolina Vale Pues voy a hacer una cosita Le pongo el filtro Y antes de arrancar Me voy a por una garrafa Pero es lo que os digo Es que no entiendo No entiendo Por qué La furgoneta Sabería tanto La excavadora todavía No me ha dado Ni un problema Daniel Hola Buenas tardes No, lo que parece Que el directo Se ve bastante bien Lo estoy revisando Ahí en el En el tema De la ventanilla Y Se ve muy bien Creo que sería mejor Que le pusieras combustible Antes de poner el filtro Te voy a hacer caso Solo que la cámara La camioneta Por mí da igual Lo de la batería Fue porque te olvidaste Las luces Puestas Al irte a dormir Puede ser Porque te acuerdas Que Puse lo que es la camioneta Enchufando ahí luz Puede ser Que la liara Puede ser Lo he pensado Así un poquito Pero Me he quedado Ahí pensativo Cuando te toque Reparar La Frankenstein Buah Madre mía Eso tiene que ser Impresionante Acuérdate De encender Los focos Porque si no No se ve nada En el directo Es muy oscuro Os digo yo Vosotros lo veis Un 20 o un 30% Más oscuro Que lo veo yo El juego Yo lo veo un poquito Más clarito Pero puede ser La configuración Del monitor Vale Vale Vamos a pillar La garrafa Que está llena Vale La llena Es esta Yo es que me acuerdo Que estuve trabajando Ahí La dejé Enchufada Hacia allí Puede ser Que se me pirara Recemos Porque todo Porque funcione Todo bien Esperemos A ver Abrimos Ahí Levantamos Eso No tenía Nada Se quedó Sin combustible Que a lo mejor La batería Que he vendido No estaba mal Vale Con eso Vale La tiramos Ahí Voy a cerrar La tapita Cerramos aquí O ya se ha cerrado Se ha cerrado Vale El filtro Lo he tirado Por aquí Allí Vale Tengo uno puesto Un segundito Vale Me parece que me he pasado ¿Ha caído dentro? Si ha caído dentro Vale Vale Debería de arrancar Ahí lo tenemos Vale Lo primero que voy a hacer Echarle combustible Esto es que ayer La dejé encendida Y se quedó sin combustible Vale Lo repuestamos Hasta arriba No, no Ahora encienda la primera Ya Ya una vez que Que llega ahí Va de lujo A ver Vale Repuestamos esto también Dejamos esto aquí Vale El problema es que me he quedado Con tres mil De dinero Vamos a Vamos a trabajar un poquito Dejamos la La camioneta aquí Vamos a trabajar un poquito Porque es que si no Claro Si, si, si Es lo que os digo Cuando estuve poniendo Las esterillas Me dejé las luces Dadas Y la furgoneta Encendida Y eso es lo que ha pasado Vale Lo tenemos ya Ahí arrancado Voy a mover un poquito La máquina Bueno Un poquito no La tengo que mover Mucho Porque no tiene combustible Ah Tío Voy a por Voy a por El tanque De combustible Vaya liadas Que se pueden hacer Aquí en el World Rush En un momentito J-M Luego de cenar Entro Vale Delford Muchas gracias Eh Vale Un poquito más aquí Un poquito hacia adelante Me gustaría que fuera menos agresiva La camioneta A la hora de De echar hacia atrás Vale Conectamos esto Bueno Si os acordáis de ayer Ayer se me quedó bugueado Lo que es la cisterna No la podía separar Vamos a echar aquí Vale Tengo que poner aquí Vamos a ver Delford Don a 100 bits Para ayudar un poquito Al canal A mejorar Ya sabéis que estoy Pues intentando conseguir La RTX La 2060 La 1060 GTX Que tengo No va mal Del todo Pero está dando Fallos de sombras Bueno Algunos pequeños fallos Entonces Ese Delford Pues Echa una mano Y ayuda Vamos a pillar esto Vamos a irlo preparando Ya para hacerla aquí Recogemos la manguera Todo lo que podemos Ahí Vale Ahí está Vale El generador está a 100 La bomba está al 100 Y esto está Al 100 Me queda 22% De combustible Aquí Vale La voy a mover Solamente hasta aquí Pues nada chicos A darle caña Vale Hay que tener mucho cuidado De no quedarnos sin combustible Porque si nos quedamos sin combustible Pasa lo que Lo que me ha pasado a mí Y la batería fue culpa mía También eh Vale Levantamos el brazo Un poquito Vale A ver si coloco bien la máquina Un poquito más cerca Yo creo Yo creo esperar A ver Si un poquito más cerca Ahí Vale Ya le he puesto el freno Y empezar a trabajar Puedo encender más luces Un momentito Porque podemos poner Algunas luces más Para tener un poquito Más de luz Bueno Bueno Si no se cae el foco Porque el foco también Telita Ahí Vale Conectamos este aquí Dejamos ahí Pillamos este Le ponemos aquí ¿Dónde he dejado el trifásico? Aquí Vale Ponemos el trifásico Ponemos ahí Y este Le conectamos aquí Valiendo Ya podemos empezar a trabajar Vale Vamos a ponerle un cubito Vale Ya darle caña No se ha encendido El generador Y la bomba Si Lo he encendido Estaba poniendo las luces Primero A ver Necesito sacar Al menos En dos horas Antes de la noche Necesito sacar Es que el préstamo Me va a pillar Económicamente El préstamo Me pilla Jotamara Venga Hasta luego 500 bits 7 pavos No se como Como cobrará Los bits No tengo ni idea ¿Cuánto es 100 bits En euros? Creo que Un euro Un dólar No te puedo decir No te lo puedo decir 100% Pero creo que Por ahí Por ahí Muy cerquita está Joain Joain de 20 Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el pad menor Y vale dos pavos Pues ya ves Lo que se lleva Twitch De beneficio Vosotros tened en cuenta Que Twitch Todo lo que hace Tiene que ganar dinero Si Realmente No se Una persona Que se suscribe A un canal Suele ser Creo recordar Si no me equivoco Suele ser Un euro ochenta Y cuesta cinco euros La suscripción Pero vamos Eso es como lo de Además De los anuncios Bueno Yo lo de los anuncios Es que no tengo No tengo anuncios Todavía Así que No puedo No puedo utilizarlo Pero vamos Tampoco Tampoco es plan De abusar El tema De los anuncios Aquí en Twitch A lo mejor Un anuncio Así cada media hora O uno cada Cuarenta minutos O cincuenta minutos Al final Te sale un poco Caro El tema El tema ese De los beats Puede que si Pues me he comido Algún anuncio Viendo tus directos Eh Ya te digo Yo A mi no me da Twitch Nada Por los anuncios Eso solo queda Twitch En Youtube Es al contrario En Youtube Por los anuncios Si Pagan Pagan Vamos a ver No se Cada mil Cada mil anuncios Cuanto puede ser 0,20 centimos O así No sabría deciros Cuanto es la cantidad exacta Pero muy poquito No dice que es Que es Para beneficio El que La suscripción Cuesta Siete povos Pues no tengo ni idea Mira yo se que la suscripción A la persona Que esta haciendo Los directos Le dan Un euro 82 centimos Un euro 83 Por ahí esta Y se que cobran 5 euro O así la suscripción Pero es lo que os digo Es un negocio Para Twitch Ellos han hecho Esta plataforma Y Y es lógico Tener en cuenta Que Para que Nosotros podamos Transmitir bien Tiene que Tiene que haber Una buena Una buena Prata Eh Como decir Un buen sistema De servidores y todo Que funcione correcto Porque en Youtube Va como el culo Yo hago directos en Youtube Y Y no me gusta No me gusta como queda Pues es muy caro Siete pavos En el money En el móvil Pone Pero desde web son Vale, vale, vale Desde la web Son Justamente Los Cinco Que os digo yo Luego tampoco sé Lo que es Hay Tres tipos De Suscripciones Que yo Supongo Supongo Que la suscripción De 24 euros Será para un año Supongo Tampoco os puedo decir En Twitch La calidad gráfica De los directos Esos vídeos No baja como en Youtube En Youtube A mi me baja Una barbaridad Y no sé por qué En Youtube Se laguean muchísimo Los directos El último directo Que hice Bueno Iba Iba Tirones Bestiales Me vine aquí A Twitch Y Ningún problema De tirones Todo fluido Luego también Deciros Que el sistema De comentarios De aquí Es mucho mejor Que el de Que el de Youtube En Youtube Muchas veces Se lía Creo que por 25 pavos Te dan dos emoticonos Sí Los exclusivos Que por cierto Tengo que hacer El emoticono Que ya me dejan poner Para la suscripción De un mes A ver si le Le puedo trabajar Este fin de semana Y le pongo Que es que no saco tiempo No saco tiempo Estoy entre Youtube Esto El canal principal El secundario Es una locura Yo pensaría En hacer la limpieza Ya que te va a pillar El toro Pues Sí que me va a pillar El toro Vamos a ver En oro tengo Vale En oro tengo Pero hay que hacer la limpieza Y ya veremos Vale Un momentito Ponemos esto aquí A ver He dicho que te pongas ahí Tío Tú aquí Tengo 186 gramos A ver si puedo Vale Ponemos esto aquí Y este cable de luz Vale A ver si sacamos Un poquito más De magnetita Aunque no tengo Mucha esperanza Nada Un 4% Vale Cambiamos todos Los cables Voy a recoger Los cables Que la estoy liando Pues Sí que me voy a quedar En números rojos No te quedas tú Que no Me faltan 10 minutos Vale Debería de ir Al herrero Echando leches Poco a poco Tendrás Tendrás manetita Ya Vale 300 gramos No está mal Tres minutitos Eh Tres minutitos Quedan Vale Vamos a llevar esto Para allí A ver Que se me ha caído Vale Ahí está Vale Tierra procesada 320 metros Eh Me han cobrado El préstamo Y provisión De alquiler En oro 117 Me han quitado Estoy Menos 700 Tenemos que ir a vender Oro Vale Estoy en negativo Chicos Apagamos aquí Apago aquí Vale Nos llevamos La camioneta Con el bidón Vale Vamos a ver Si podemos salir Por aquí Sin ningún problema Oye Ya le hemos sacado Bastante tierra Eh A ver Ponemos el bloqueo Diferencial Me está diciendo Que no Ahora Vale Para un segundito Aquí Esto no gasta Nada Eh Lo he tenido Encendido Un montón De tiempo Y no gasta Absolutamente Nada Vale Vale Vamos a salir De la crisis Del tema Económico Y ya de paso Pues directamente Lo que hacemos Es coger Echamos combustible Al bidón Le llenamos Y No sé Si nos llegará Para comprar algo No Con 172 Bueno Esperad De hecho No vamos a poder vender Eh No vamos a poder hacer el oro Porque no tengo dinero Para que lo fundan Voy a tener que vender Un poquito de polvo de oro Me gustaría ver Golrus En la tele Pero no saco tiempo Ya Ese Ese es el problema Mira Este tipo de series Si las quieres ver bien Al final te las tienes que descargar De internet Y O meterte en una página En internet Donde las tengan Y Y verlo al 100% Te queda 22% En el tanque Si Tienes que vender Como 1000 Si 1000 dólares Con el polvo No Eh Para hacer eso Con 600 Yo creo Bueno Es que claro Es que hay que vender Claro Es que está El negativo Hoy no está siendo Un buen día Eh Me he gastado 20.000 En la tienda En la tienda portátil Que por cierto Que no sé si habrá llegado El filtro A ver si Ahora me lo recordáis Y lo busco Otra vez Se pone a llover Vale a ver Vender mineral Es que Voy a vender 1165 Y el resto Lo fundimos No sé Son 100 gramos Son Unas 3 onzas No sé yo Que cantidad económica Me darán Me van a dar Unos No sé A lo mejor 4000 O así En el banco No es un día Muy bueno Que digamos No La verdad Es que no A ver Y ya que has hablado De lo De lo de la sub Todas son Mese a meses Vamos Vamos que Tanto Da que te suscribas Con Prime Que con 10 3 Son Vale Pues es una cosa Que yo no sabía Yo pensaba Que eran Por años Pero no tengo ni idea No te puedo decir Si Si el canal Es Discovery Discovery Más Donde le echan La serie A ver si está ya Esto A ver Que el error Está aquí No Si Ya le tenemos ¿Cuánto es? 3,2 Vale Lo echamos ahí Hoy ya veréis Cómo me voy a asegurar De que la furgoneta Se quede bien apagada Bueno Me voy a currar Pues nada Grúa Que tengas un buen día ¿A qué hora? A las 5 menos 10 Empieza No Perdón Perdón A las 4 menos 10 A las 4 menos 10 De la tarde Vale Vender el lingote Casi 4.000 Me queda Ah Por muy poquito de dinero Me queda Un préstamo Nada más De pagar Y ya directamente Es una cosa Que nos quitamos Vamos a por combustible ¿Qué 4x4 te compraría? Pues no sé En la vida real ¿Me dices? No soy mucho De 4x4 Pero no sé Vehículos que van muy bien Suelen ser Los Los Jeep O los Land Rover Se me ha olvidado Se me ha olvidado Poner el freno de mano A ver Vete recargando Esto primero Que no se quede Sin combustible Buah Allí no llega Tengo que echar Hacia adelante Un poquillo Vale Repostamos entero Ya a ver 2.000 2.000 el combustible Está al 100% Bien Vámonos Aquí en España 9 grados Pues yo tengo 33 aquí Ah en el juego Dices Ya 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 Yo aquí en el estudio Tengo ahora mismo 33 grados Si vas a Dimash Lo puedes ver Pero hoy por ejemplo Empezaron así A las 4 menos 10 Yo tengo un Land Rover Y salió bastante bueno No Si esos coches Son buenísimos Y las garrafas chicas No las llenas Ya la he llenado La he llenado antes Cuando Cuando he llenado Lo que es La excavadora No la excavadora No Cuando he llenado La camioneta He llenado La garrafa 8 años La tienes Hombre Si la tratas bien Y no la metes Mucha caña No tiene por qué Fallar Yo mira Yo hace 7 años Compré un Ford Focus Y Solamente he tenido Que pasar por taller Una vez Por una rotura De un manquito De vacío de aire Que vamos Que el coche no frenaba Pisabas el freno El freno de pie Y Y que los frenos No hacían nada Nada, nada Tranquilo Ni te preocupes Dani Megalón Hasta luego ¿Qué pasa La luz de la luz Vamos a desconectar? Vamos a desconectar Que no quiero yo Que gaste luz De la batería Vale Se supone Que el filtro Que he comprado Antes Tiene que haber llegado A algún sitio De estos Ahí no está Aquí tampoco Por cierto Tenía aquí Un filtro Para vender Y en el almacén No está Bueno Pues no sé Onde habrá ido El filtro Pero aquí no está Vale Voy a hacer una cosita Voy a entrar Es del foro Voy a eventos Tardo Un segundito De nada Chicos Vale Si encuentro bien La aplicación Porque si no No puedo entrar Son unos ladrones Ya Me parece a mi Que me han robado El filtro Un segundito Chicos Que estoy fuera Del juego Ahora mismo ¿Qué pasa Es del foro? Bueno Jota ¿Qué tal? Pues nada Aquí que me roban Por todos los sitios La camioneta Me ha dado un problemón ¿Cómo va? Tenía pensado Avanzar económicamente Y no he avanzado nada Polines No El filtro aquí no está Tío A mi me ha tangado El filtro ¿Dónde? ¿Dónde me han mandado El filtro? A ver Tenemos las esterillas Los motores Los remolques Que también Los podemos comprar Yo he comprado Un filtro A ver Algo que sea barato Claro Lo más barato Es el filtro El filtro Es lo más barato A ver Yo voy a comprar Un filtro Esto no sé Esto no sé qué es Le doy a revisa Me pone aquí Y me pone Pedir Ya está Se supone que está pedido No sé No sé ¿Lo entendéis? Chicos Porque yo No lo entiendo No sé Un poco No, no Es que si no está aquí Que no está Voy a hacer que sea de amanecer Mejor Porque si no Amanecer Para poder ver Son las 6 de la mañana Es una compra De dos pasos No debería Vamos a ver Míralos Donde están Míralos 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 Aquí están Vale Chicos Ya sabemos Donde aparecen Vamos a dejarlos Aquí en una estantería Para un futuro Ahí no es para dejar Yo creo que ahí Se dejaba la máquina No, ahí puedes dejar Lo que quieras Yo, vamos a ver De almacén Teniendo este almacén Prefiero este Para guardar las cosas Vale, dejamos ahí Los dos filtros Tengo que comprar baterías También Ya, tengo que comprar baterías Pero bueno Ya sabiendo que vienen aquí Y creo que vienen En el acto Pues Creo que no hay problema Chicos Excavación Vamos a ir con Sí, me voy a llevar el coche Por tema de combustible Porque la excavadora No veas como traga La excavadora traga Que no veas Combustible Es que ya vas ganando Bastante dinero Pero si me lo he gastado Todo en En la tienda esta 20.000 Para abrir Ala, me he llevado un cubo Vale, aparco aquí Y voy a desconectar Porque se quedan Encendidas las luces Para que no gaste Combustible No Corriente de batería Vale, esto está todo preparado Pues nada A darle caña Vale, el otro foco No lo enciendo ya Se va a hacer de día Muy rápido ¿No tienes que encender la máquina? ¿Qué? ¿La máquina? Sí No, pero quiero ver El combustible que tiene Tiene bastante Ponemos las luces De la máquina Hoy por lo menos 30.000 gastaste Sí Me he gastado mucho 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 Y aún no has comprado El Tier 3 ¿No? Eh, ¿qué? El Tier 3 ¿Qué es el Tier? Eh, la zona de limpieza 3 ¿Qué zona de limpieza? Eh, donde tienes la Donde va a ser El Tier 3 Es aquello De allá Delante A ver Lo que me falta es La máquina La limpiadora La grande Sí Yo no sé Yo no sé cómo se llama No sé si se llama Tier o el nombre que tenga Tampoco Normalmente Antes ponía Tier 1 Que es lo que tenías Al principio Pues esto Es el Tier 2 Y después hay el Tier 3 Que es el grandísimo Vale, esto Estoy siendo grandísimo Si no pongo un cubo No, no La máquina de lavado Dejarla que no pasa nada Que se va cargando Mirad Tiene ahí ¿Veis? Una barra que pone al 99% Se ha cargado esto Al 99% de arena Pero ahora Si pongo el cubo Y la enciendo ¿Ves? Ahora empieza a procesar ¿Veis? 1% Tiene que ponerse 2% Vale, vamos a hacer Un poquito de limpieza Ahí No sé Son las 9 y 26 Aquí en España Estaré un ratillo más ¿A dónde va la arena Que sacas? Pues Vamos a ver Es como si Desapareciera Hace la animación De que la echa Por detrás Y por delante Por aquí detrás Echa las Las piedras grandes Y la parte delantera Echa pues La tierra más fina Y luego al cubo Va el material Va el oro Con La magnetita Y demás Yo soy Español Marcos Vidal 3.4 Edelford Que tú a lo mejor No te has enterado Que ha habido una actualización De 5 gigas Hoy De este Sí Porque Ah De Por los rush Sí Han arreglado Un montón de movidas O eso O eso dicen ellos Vale También hay Que quería decir Que si quieres El El TLC De El euro También Han actualizado El euro Sí Pero que Hay un evento O es Sí Es un evento Es un evento Es un evento De 10 cargas ¿No? Supongo Tengo que mirar Ni siquiera lo he visto Hombre Pues sí Las ruedas De Good Year Al euro Pues sí Porque todos los camiones Están con las Michelin Sí No estaría mal Un poquito de variedad Sí Además que ese evento Nos lo hacemos En un par de directos Sí Nos hacemos el evento No hombre Aquí Y Y Lo bueno es que Aunque se actualice Dejo del multiplayer En un principio No En un principio No debería Mundo de camiones Ahí Aquí 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 Vamos Yo acabo de desarmar El PC Por el cambio De casa Y no tendré Internet En unos días Pues va Pues nada Pero lo has desarmado Por cambio De casa Pero vamos a ver Vale Que lo has desmontado Pero no No lo has desarmado 100% No le has quitado La gráfica Por un sitio Y demás Yo sabéis Lo que tengo que hacer Al mío Le tengo que coger Le tengo que sacar De aquí Y limpiarle el polvo Que tiene que tener polvo Ya Lo tengo que hacer Porque esta Esta caja Vamos a ver La caja esta Que compré La Tempes No tiene rejilla De Para parar Del polvo Vale De momento Ni una sola Pepita He sacado ¿Eh? Antigüe Indigualmente Diez entregas De neumáticos Goji Ah Hay que entregar Diez neumáticos Goji Diez entregas Bueno Pues se hacen Pero eso Cuando lo activan Ya lo han activado ¿Qué te Ricardo? Venga Nos vemos No te preocupes Se requiere Uno de los más Siguientes del CES De Marfa Escandinavia Viva Pasa un buen día En el curro No hace falta Tener todos los del CES Así Como que puede ser Uno de mil Como uno de A ver Requiere Uno o más De los siguientes del CES Viva Escandinavia Viva Francia Italia Mar Más allá Del Mar Vale El único que no piden Es el de Guineas Dale Dale che ¿Qué pasa aquí? No saco ni una sola pepita Hoy Sí, sí, sí Es una estafa Con las pepitas No sale ni una No sé Puede ser que aquí No tengamos casi 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 oro Que puede ser Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que pedazo de pepita Atentos De golpe No tenía nada Y ha salido 253 Oh va Eso no es una pepita Eso es un pedrusco Vaya tela Y con manetitas No, la manetita no sale apenas aquí No No sale apenas, no sé Será con la otra máquina Marco Que pedazo de pepito Normal No, yo me he quedado flipando Porque digo yo No sale nada No sale nada Y luego por un rato ¡Bum! ¡Vala! ¿Cuándo sale la perforadora? Eh, la de las prospecciones Pues eso cuando compre Cuando la compre La máquina de perforación en el suelo Y te dice Qué cantidad de oro Hay en esa zona Ya, ya Si lo sabemos El problema que hay Es que no hay dinero para comprar Y hay otras Hay otras máquinas Más importantes Hay otras máquinas Más importantes Que comprar antes La pala cargadora Y el lavado Bueno, y el camión Y el camión también es muy importante Este paso me parece a mí Que tendré que comprar Otro concesión No, no, no Se voy a finalizar esta concesión Al 100% Yo me he puesto Y he dicho Que esto lo voy a sacar Todo, todo, todo Voy a quitar toda la tierra De aquí De la concesión La voy a procesar toda Cuando no me quede más tierra Me iré a otra Yo soy muy cabezón Lo sabemos Vamos a meter ahí O sea Como En el episodio Vamos a ver Vamos a ver Ahora mismo Tengo las máquinas malas Luego ya más adelante Con las máquinas buenas Esto va más rápido Con una pala cargadora Y demás Esto ya marcha Lo malo es que después Cuando termine Toda esa tierra Tendré que mover Toda esa maquinaria Al final se cae el lavado No, no, no No te preocupes Está controlado ahí No se va a ningún sitio el lavado Está ahí en clavo Le metí unos clavos En peores situaciones Ha estado ese lavado Vale Está al 79% Ah, por eso no me ha dejado Conectarme al World of Trade Esta tarde Ahí está Por eso decía yo Digo, ¿por qué no me deja Conectarme a A las cargas externas? Sí Porque han estado Actualizando eso Buah, en simulación Ya están 4.188 personas Bueno Es lógico Tiene en cuenta que regalan un DLC Entonces Es lógico que la gente vaya Bueno, 35.1.28 estamos Mañana me meteré yo Y a ver si Conseguimos el DLC ¿Van a sacar un nuevo DLC? No Vamos a ver El DLC de Pero Para el euro ¿No? Me estás diciendo Arti Dime Sí, en el ETS Sí, es el de las Good Year Es un evento Es un evento Hay que hacer 10 transportes En el Del workshop Bueno, del workshop De Cargas externas Y directamente te lo dan Sí Es lo mismo que la pintura de dragón Sí, la pintura de dragón Yo la tengo De uno de los eventos ¿Para cuándo la construcción? De momento nada Aquí no construimos Aquí hacemos agujeros Tienes que tener un DLC Para sacar el logro Lo que es decir Para que te den ese DLC El Good Year Tienes que tener Básicamente todo el mapa Sí Tienes que tener Todas las zonas Pero te puedes salir Por cualquier lado Vale, esto está Al 99% Cuando procese esto No, pues al final Sí que me voy a caer Al final Ya verás Y a ver Cómo lo sacas de ahí También A ver Pillamos la manguera Que es lo que necesito Me lo traigo Me lo traigo para aquí Necesito un cubo vacío Y necesito El cable de luz Por cierto Este cable de luz Lo vamos a quitar Del foco 4% 4% Magnetita En 4 cubos Creo que he sacado Un 5% Me retiro JM Hay que seguir Con el cambio Antes Que me llamen la atención Vale, perfecto Cuídate, vale Daniel Vale, pillamos esto Ya aquí Yo voy a continuar Aquí un ratillo más A ver si le doy Un poco más de caña A esto Que es que la La camioneta Me la ha liado Me la ha liado Gorda Ya, ya, ya Estoy por iniciar Una carga de Good Year Y tiene Dos Tres mil kilómetros Sí, señor Ahí está Una buena carga Yo a ver si lo encuentro Porque tiene que aparecer El chisme de Good Year Por cierto, chicos No os preocupéis Que no se cae el material Aunque se caiga de El cubo No le pasa nada Lo bueno Ay, madre mía Estas son las buenas rutas Sí A mí me gustan Cuando son grandes Y lo mejor Y lo mejor De las rutas De tres mil kilómetros Es que Si las haces bien Y llegas sin ningún tipo De accidente Son la hostia Vale, esto ya está Casi Vale, vamos a apagar aquí Vale, vamos a repostar esto Vale, tenemos para repostar este Un momentito ¿Por qué se ha caído, tío? Bueno, algunas veces es que esto Facila, tío Vale, esta la dejamos aquí Que está casi llena Y vamos a pillar esta otra Que la tengo llena Vale, esto lo dejamos aquí A ver, la acabadora está apagada Esto está apagado Todo está apagado Vale, pues nos pongo Con la camioneta nada más Madre mía Vaya destrozo Estoy haciendo aquí En el agujero este Una pregunta ¿La mesa de hontas Antes no tenía Más raíles De agua? Pues no lo sé No te puedo decir Creo que solamente tenía uno Creo que tenía uno Nada más Pero no me hagáis Mucho caso No me hagáis mucho caso Porque ha cambiado mucho Han Han tocado mucho Lo que es el tema Del simulador Sí A ver Igual si le pones Si le puedes poner Alguno Alguno más Limpiarías mejor No No creo No creo Y no se le pueden poner De hecho Cuando tú lo compras Ya viene De una manera Para que Que sea Que sea su función Así Bueno chicos Vamos al herrero Vamos a ver Cuanto Nos dan Por esto Yo creo Que dentro De un ratito Voy a cortar El directo Tengo la vista Engansada No puede ser Vale Vamos a ver Señor herrero 425 gramos Vale Miradme Todo el dinero Que tenía Para fundir El lingote Son las 9 menos 20 Sí Digo las 10 10 menos 20 Ay madre mía A ver si Terminamos lo que es El tema de De la máquina grande Podemos empezar A meterle caña Has perdido mucho tiempo Que la batería Y el filtro Sí Y el otro día Igual Ya van dos días Seguidos Pero bueno Ya sabemos De donde De donde Cogea Ya sabemos De donde Cogea La furgoneta Ya sabiendo Donde cogea Rápidamente Ya sabemos Donde Donde tenemos Que ir Principalmente Que no se nos quede Sin combustible Vale Todavía no está El lingote ¿Sabes El del for Que ha salido Un simulador De carpintería? No Joder Pues ha salido Un simulador De carpintería Vale Todavía no está Harás vacaciones JM Aquí en YouTube Yo pillo vacaciones El viernes Dos días Me quedan Pero aquí en YouTube No En YouTube Y en Twitch Voy a estar Básicamente Todas las vacaciones Vale Ya tenemos aquí ¿Cuánto es? 13,5 Eso sí Os aviso JM Va a seguir Haciendo los vídeos Igual No va a poner Unas horas más No Vamos a ver Los directos Van a ser Más o menos Iguales Y Los vídeos van a ser Los mismos Más o menos No sé Sí Yo voy a aprovechar Para terminar La serie De House Flipper Que supongo Que esté al 70% La serie o así Y ¿Qué más? ¿Qué más haré? Subir El siguiente Es episodio De Mafia Supongo Mafia Sin Mafia Ya se ha terminado Ah, ya se ha terminado Claro Me parece que hoy Era el último episodio Ah, ya se ha terminado No, ya se ha terminado Creo que iba A por uno de los jefers De la mafia Y ahí se termina Ah, ya se ha terminado J.M. ¿Has visto El Alaska Track Simulator? Sí Pero no ha salido Todavía Creo Creo No, ya se ha terminado Probablemente lo tienen Uno cuantos Tester bits Bueno Betal tester Le llamo así Pero bueno Los testeadores De juego ¿Limpiador de oro, tío? Es que esta tiene que ser Muy buena Para sacar oro Pues Ha que gastar dinero ¿Limpiador de oro, tío? ¿Es que el oro va para un cubo o qué? ¿El qué? El oro ese, el deslimpiador de cubos El de oro No, no os preocupéis por las baterías, chicos Si me pasa algo, ya tengo desbloqueado para comprar allí en la concesión Aquí lo que debería de comprar sería cuatro cubos más Sí, es un hongo Bueno, voy a comprar seis O sea, al que le tocó casi los tres mil de viaje A mí me tocó uno de mil trescientos ¿Pero cómo te tocan esos viajes? No, te aparecen cuchillas Ah, aparece lo de cuchillas y lo seleccionas, normal Sí, sí Eso sí, puede aparecer en cualquier lado Esto y esto No, mañana le meteré un poquito de caña al euro Y por cierto, mañana tenéis episodio del euro que le he grabado esta tarde Que seguimos con la serie de momento, un poquito más Así, por lo menos hoy hago cinco Vale, rentarla me costaría Tres mil Tres mil, claro Pero es renta, no es compra Ya Es lo que me raya, porque es que esta máquina tiene una pala bestial para acabar Y esta es de juguete la que estoy trabajando Luego necesito esta Pero es que mira, son ciento cincuenta mil Ya Y necesito comprar esta Que son cien mil Es que no saco el dinero, eh Necesito esta también Sí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bomba de grava No sé dónde se utilizará esta Esa me parece a mí que separa lo que cae de las alfombillas Aún se para más Y te queda ahí el oro Y la grava sale toda Entonces es como si quedaría de arena Con un poquito más de oro Seventa y dos, treinta y ocho No me llega para nada Yo cogería Es lo que yo creo No sé, es que la de las prospecciones vale noventa y uno La Frankenstein vale Más de medio millón Y esta al veintidós por ciento de rebaja El volquete Sí le voy a necesitar Y está caro Que por cierto Tardo a cuenta que le han quitado la marca En las series son volvos Y aquí le han quitado la marca Joder Pues nada chicos Yo creo que voy a cortar aquí el directo Y... Y mañana volveremos A ver si voy juntando dinero Voy a intentar ahorrar Ya solamente me queda Mirad, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir corriendo porque está aquí al lado Dejo la camioneta aquí Voy a ir un momentito al banco Y voy a quitar el préstamo Ah, vas a quitarte Sí, hombre También voy a mirar a ver qué préstamo me prestan A ver Si me prestan algo interesante Pues... Vale, ahora me dejan bastante, bastante dinero Carga diaria Carga diaria Mi madre No Se puede bajar la carga diaria A plazos Pero mira la tasa de interés Ya Por lo menos tendrás un billón y pico Casi Más y más cuotas A 10.000 Por día Buah, 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 tío Es que es una locura Es una locura lo que es la tasa de interés Vender lingotes No tengo lingotes Existencia Préstamos Es que, claro, sí Si puedo pedir los 91 Puedo comprar para empezar a trabajar en la máquina Pero Pero también tienes que saber que vas a sacar Tanto los beneficios Claro, es que tú pides 95 Pero es que devuelves 235 Ahí está Flípalo Madre mía Salí, 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 salí Fuera Ni de coña Hay que montarse un banco, chicos Hay que montarse un banco para prestar dinero Es flipante Por cierto, no sé que han dicho también Que habían solucionado aquí Donde la comisaría de policía Pero si es que en la comisaría de policía No se puede entrar Por ahí no se puede ir No se puede subir aquí No se ponía Se ha solucionado no sé qué en la comisaría Solamente para poder aparcar ahí Y en el bar Nada, no se puede entrar Bueno, vamos a echar un vistazo al mapa Que hay que ver diferentes tipos de cosas Quiero el mapa Vale, tenemos la ciudad central, ¿vale? La concesión donde estamos trabajando Esto es para vender magnetita Riverton Es una concesión Que están trabajando actualmente en la serie Y luego tenemos Star 2 Suponía que se podía hacer viajes rápido Hombre, si tienes dos concesiones Sí, supongo que te harán viajes rápido Ya, pero yo quiero viajar a esta Y la única humedad es para restaurar O para atrás Vale, aquí tenemos el agua Aquí hay un pequeño arroyo para el agua Aquí hay tres puntos de agua Y aquí hay un pequeño arroyo para el agua Y aquí hay un pequeño arroyo para el agua Y aquí hay uno Pues no sé, chicos No puedo hacer gran cosa Se supone que estas flechitas Nos indican sitios Pero claro, solamente hay cuatro o cinco sitios A lo mejor el viaje rápido Es en las flechas verdes No, he estado toqueteando Y no sale, mira Parcela 1 Parcela de Arnold Mapa de oro Pues como no he hecho la prospección No puedo decir si hay oro o no ¿Cuánto cuesta la máquina de la prospección? Eh, creo que unos ciento y pico No, de alquiler, de alquiler Mil y algo Creo Cuatro mil, rentarla Es que hacen la renta Debería hacerla a las... Bueno, son las once No sé, chicos Me lo voy a pensar, eh A lo mejor en el próximo directo La alquilamos Y trabajamos con ella Pero es que claro Me interesa más a lo mejor alquilar esta Porque esta sí que la sacaría partido Sí, porque sacaría más... Más oro Sí, de esta la saco un montón de partidos Es que esta chiquitita no... No Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Me quedo con once mil ochocientos veinticuatro dólares Y... Nada Quedan dos días para el verano A ver qué tal Así que chicos Me despido Si os ha gustado el directo Pues mañana tendremos otro Sobre las siete y media A las ocho Por ahí Y mañana seguramente será... Eh... Eh... Eurotrack Así que me despido Un saludito Y adiós ¡Gracias!